Fainas Novo Centro presenta la quinta edición de Rumbo a los Premios del Cine. Del 16 de enero al 21 de febrero de 2015. Acierta las siete principales categorías de los Oscar para ganar. Un año de cine gratis, suscripción del Listín Diario, órdenes de compra de La Sirena. Atentos a Trivias para premios semanales en las redes sociales. Invita, Caribbean Cinemas, Azul, Listín Diario, Doritos y La Sirena. Para reglas y más detalles, caribiencinemasrd.com barra Oscar.